De acuerdo a los accionantes, dicho artículo señala que no se puede ser conductor de transporte público con menos de 21 años y con más de 65. Los atacantes señalaron que las estadísticas de 2016 dan cuenta de que para ese año 175,310 de las personas que están trabajando tienen 65 años y 666.952 tienen más de 62 años, por lo que la ley discrimina a las personas por razones de edad. Implicará, desde ya, una muerte a la edad por más de 600.000 personas. Rechazar por mal fundada y carentes de fundamentos constitucionales la acción directa e inconstitucionalidad de la especie. El tribunal concedió un plazo de tres días al accionante para que pueda ampliar los escritos, tres días a la Cámara de Diputados y tres días a la Procuraduría para que hagan lo propio. Ese artículo 101 será el objeto de la alteración, del análisis del tribunal constitucional. La Unión Nacional de Choferes Sindicalizados Independientes demandó que el gobierno pensione a miles de choferes que sobrepasan la edad de 65 años. Están olvidando del compromiso que ellos dijeron antes de comenzar la ley y nos están dejándose atrás. Nosotros somos como 33.000 personas que hemos dado, hemos botado el forro en el transporte. Nosotros no podemos seguir en el transporte. Una, porque el transporte está más grande, hay más vehículos, hay más gente. Ya nosotros no tenemos capacidad para aguantar un día. Yo lo digo porque yo estoy en eso. No tenemos capacidad para aguantar un día en el transporte ya. El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo otras acciones de inconstitucionalidad. Dentro de estas, una incoada por el diputado Elías Báez de Los Santos contra el decreto 617 que designó la comisión para investigar la licitación de las plantas a carbón Punta Catalina. Aguila González, Informativos de Lantillas.